Nuestro país está recibiendo categorías de radiación ultravioleta consideradas muy altas y extremadamente altas, con mayores registros en sierra y costa. Según reporta Cenami, los valores máximos están en la sierra entre los 10 y 18, en tanto que en la costa oscilan entre 9 y 15. En la selva se encuentran entre 9 y 14 U y B. En el caso de Lima Metropolitana, los distritos del norte y este de la ciudad, registran valores de V entre 10 y 13, oeste 9 y 10 V, mientras que en el sur los índices llegan a 10 y 12 V. Reiteran el peligro de exponerse al sol entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde. Los índices de radiación ultravioleta mayores de 11 implican riesgo de sufrir daños a la piel y también a los ojos.